Pero no se preocupe, mi doña, que yo le voy a dar lo que su nieta se merece. Respeto y amor. Más nada. ¿Ese de aquí? Ya, ya, no más. Mamá, mira cómo estás. No puedo creerlo. No puedo creer que tú le estás haciendo esto a tu papá. No, yo no puedo creer todo lo que tú me has hecho. Ya no más, papá, me cansé y todo esto es tu culpa. No, 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 no. ¡Déjame ya! Por favor, yo soy tu papá. No se manda sola, yo soy su papá. Juliana. Juliana, te estoy hablando, Juliana. ¿Qué es lo que te vas a hacer? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Papá, si tú se puedes ir de aquí a esta casa porque tú eres una niña todavía y necesitas de tu papá para que te cuides. No te preocupes, papá, que yo, que yo me sé cuidar solita. Bueno, mi reina. Bienvenida a nuestro hogar. Ojo, papá, madre. Buenas noches. Como es la cosa. Es que mi reinita se va a quedar dormida esta noche aquí en la casa, ¿cierto, mi amor? Mañana nos vamos para Cartagena. Por eso las maletas. Ay. Pero, ¿cuáles son los planes? ¿Qué planes, ve? ¿De vida? Ah, ¿calí? Ah, no, pues si por mí fuera ya yo tuviese mis peladitas y mi familia y todo con mi reina, ¿cierto? Hasta un perro, un animalón de esos, un pirulay, pirulay. No, no, sí, sí. Sí. Ay, me estás mamando gallo, madre. No, pues ya nosotros hablamos muy maduramente y ya se va a quedar allá en su casa en Cartagena. Y yo por mi otro lado, yo tengo que aprovechar también toda esta revolución musical que se ha presentado con mi compadre Moncho Narváez. De saber que yo he luchado mucho por esto y hay que promocionar el nuevo disco y salir adelante con los sueños, ¿no? Eso sí. Bueno, nena, te puedes quedar aquí en el cuarto de Eva y bienvenida a esta casa. Tú sabes que aquí siempre te recibimos con los brazos abiertos. Ven, yo te voy a volver. Hombre, tranquila, madre. Ya tiene su caballero. Bueno, muchas gracias, tu pena. No, permiso. Gracias. Permisito. Opa, buenas noches. Venga, 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 venga. ¿Qué te pasa, tío? ¿Volviste loco? ¿Ah? ¿Qué va a hacer Carmelo ahora que se entere que le dije hasta aquí en el... ¡Metí a mi casa, carajo! Ah, nada. ¿Qué va a pasar? No, nada. ¿Qué va a decir? ¿Seguro? Claro, padre. Vea, los tiempos han cambiado mucho. Ya, yo tengo un proyecto de vida bien estructurado. Y lo más importante aún, ya Julia habló con Carmelo, padre. Le dejó las cosas claritas. Tranquilo, hombre. Opa. ¡Oy, manito! Pá, menos mal tengo que irte por acá. ¿Qué tengo algo que contarte, oíste? ¿Qué? ¿No me vas a decir que también te vas a traer a otra muchacha para la casa? No, hombre, nada de eso. Pa, deciste que yo también me voy para Cartagena mañana. ¿Y esa vaina? Se va conmigo, pa. Voy a hacer uno de los coristas de calle. ¿Y me tengo que reír de esa vaina, ah? No has terminado ni el colegio y ya te quieres ir con tu hermano de barranda, ¿ah? Ese es el ejemplo que le das a tu hermano, pa. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo, pa? Yo lo que me lo quiero llevar es pa que coja pluma ya musicalmente en las presentaciones, aprovechándote esta vaina, te estabas con mi compadre Moncho Narváez, padre. Pase nada más por una temporada, se lo prometo. Yo se lo vuelvo enterito, ¿ah? Pero más caballo en la música, ¿cierto, manito? Tranquilo, pa. Bueno, lo único que le voy a pedir a los dos es que se cuiden y que vayan con Dios en ese viaje. Amén. Que para acá un abrazo, ¿ah, hombre? Suelta. No me preguntes, ¿por qué me habré que estar aquí? ¿De acuerdo? Definitivamente los hijos son bien prestados. Definitivamente que los papás nunca cambian, ¿ah? Si es verdad que vas a levantar buen lindito en las presentaciones. Uy, tú dices, ay, yo me lo digo. Eso va. Eso va, tú. Eh, manito, ayúdame ahí con el molestón, ¿eh? Ahí está. Eh, muchachos, un momento, un momento. Quiero hacer un brindis porque hoy es un día muy especial. Hoy comienza un camino muy importante en la vida y en la carrera de Khaled y de ustedes, todos los muchachos que lo acompañan. Quiero brindar porque la gira que vamos a hacer promocionando el disco va a ser un éxito rotundo. Así que aprovechen porque creo que hoy va a ser una de las últimas veces que nos vamos a reunir para celebrar juntos. Porque vamos, es pa'lante, muchachos. Vamos a hacer el que volar. Vamos a ver, máster, de todo corazón, muchísimas gracias. Gracias por su cariño, por su dedicación, por su lealtad. Pero sobre todo, porque sin la ayuda de usted, máster, nada de esto hubiese sido posible. Ni los sueños míos, máster. Ni los de mis muchachones. Un aplauso para el malo pedido. No, Khaled, no tiene nada que agradecerme, por el contrario, todo esto se debe a tu talento y a que eres un teso con la música que haces. Estoy muy feliz de poder invitarlos a esta comida hoy. Y les digo sinceramente, me siento muy emocionado porque sé que la música que están haciendo va a ser historia y va a ser escuchada y cantada por mucha gente.